Y vamos cada día subiendo más pedaños Nos hacen felices las cosas que hacen daño Hemos crecido a base de esfuerzo y regaños Tan vivido pero con pocos años Y vamos cada día subiendo más pedaños Nos hacen felices las cosas que hacen daño Hemos crecido a base de esfuerzo y regaños Tan vivido pero con pocos años Tratando de buscarle el lado bueno a la vida Si el karma me está cobrando la tengo merecida Yo decido si me quiero hundir o quiero ir de subida Cuidado con lo que pida Ya sabemos del rey Midas Vengo de nada y lo que llegue es ganancia Los únicos cantos que escucho son de ambulancia Varios homies en la calle quemando buena sustancia Alcancaré mis sueños no importa la distancia El ritmo saben que yo nunca lo bajo Y si tengo lo que tengo es porque me costó trabajo Saben que soy de los que nunca me rojo Hacer lo que quiero varias envidias me trajo No me importa el dinero Yo quiero el respeto Quiero conseguir más que solamente el gueto Ahora quiero tener de punta a punta el país completo La suerte que tengo no funciona con un amuleto Y solo yo sé como me han costado las cosas Que el mundo es de negro y gris no existe el color rosa O que en el amor no se sienten las mariposas Mis rimas son tan pesadas que cualquier cosa destroza No hay quien pueda conmigo Porque soy indomable En la vida de las morras yo soy imborrable Mis palabras son tan cortantes como un sable Y si me ven en la calle yo soy innombrable Esta vida como Toretto yo la manejo Las apariencias se engañan aunque sea tu reflejo Voy usando lo que me dejaron un día de consejos Y dice que si me caigo ya es por pendejo Yo sé que mi brillo hasta el sol opaca Haciendo lo que queremos porque viene la calaca Traigo una lírica que fácilmente se destaca Hoy le batallo para mañana estar en una maca